Hoy veremos como el Bartiz se cansa del malandro de Homero y decide buscar a alguien para reemplazarlo. Lo malo es que eso terminará bastante mal. Así que ponte cómodo que esto es... Los Simpsons. Ahora veremos hermano mayor, hermano menor. Esto se va a poner feo. La historia comienza en un partido de fútbol. Nelson se prepara para lanzar un penal, aunque el Bartiz está más preparado. Pero desafortunadamente le den la cara. Lo bueno es que la paró. Lo malo es que Nelson apuntó a la cara. El entrenador les dice que fue muy difícil poder elegir a uno de ellos para el campamento de fútbol del Rey Pelé. Pero luego de analizarlo con detenimiento, ha llegado a la conclusión de que le ha elegido a su hijo Nelson. Gracias papi, te lo dije. Resulta que el entrenador es el padre de Nelson. Un rato después los chicos le piden a Bart que vaya con ellos, que irán a colarse al cine para señores. Responde que no puede, que le dijo a su padre que lo iba a esperar. Así que se van dejándolo solito. Mientras tanto en casa March le avisa a Homero que irá con sus hermanas, que no se le olvide recoger a Bart. Pero él está tan clavado en el televisor que ni siquiera la escucha. Por otro lado Alberti continúa esperando. En eso ve venir un coche. Por fin su padre va por él. Aunque realmente es una señora barbuda con unos kilos de emas, que se parece mucho pero mucho a Homero. Y solo le tira lodo en la cara. Para empeorar la cosa comienza a llover. Todo se pone bastante feo. Intenta refugiarse bajo de un árbol, pero le cae un racho. Le está pasando realmente mal. Papá, ¿dónde estás? Él está disfrutando del programa Caprichos de Amor en la habitación de su hijo, quien está aguantando la tormenta. Una pobre novicia pasa justo a un lado de él, pero ella sí se va volando. En ese momento comienza a llamar a su padre con el poder de la mente, diciendo recoge a Bart. Recoge a Bart. En eso vemos que Milho relló el espejo de su casa. Su padre le dice que deja de estar manchando las paredes, que mejor se vaya para su habitación. Recoge a Bart. Homero sigue perdiendo el tiempo en casa. De repente siente que ha olvidado algo. Grita que no puede pensar con tanto ruido. En el baño sigue preguntándose qué sí que es lo que tenía que hacer. Hasta que se queda dormido. Sueña que va a buscar al Bartí, pero ha llegado demasiado tarde. Se ha ido para el otro mundo. En corto sale corriendo en busca a su hijo. Checa con él, pero está muy enojado. Ni siquiera quiere hablar. Para que lo perdone, le compra un helado. Aunque pasa un tope y le queda en la cabeza. Eso lo enoja mucho más. Homero le dice que sabe que está molesto. Pero él igual está enojado. Que lo mejor será aceptar que los dos tienen la culpa y continuar con sus vidas. Pero eso lo enoja tanto, que en su imaginación todo se pone turbio. Pasamos al programa de Krusty. Lo malo es que fue invitado a un show para adultos. Por lo que no le causa risa a nadie. Así que mejor pone musiquita. Bart comenta que le encanta el blues. En eso vi un comercial sobre un chico que ha perdido a su padre. Jamás volverá a estar con él. Lo bueno es que hay una compañía de hermanos mayores. Y allí puede resolver su problema. A Barty le gusta la publicidad. Por lo que en corto llama. Les dice que se llama Bart Simpson. Y no tiene padre. Por lo que quiere contratar a un hermano mayor. En eso otra cosa se presentando el programa de la familia orejona. Como no escucha nada se limpiará el oído. Lo malo es que a nadie le provoca risa. Y todavía faltan 12 minutos. A la siguiente escena. Barbe en busca de su hermano. Cuenta que tiene un padre bastante malo. Que vive en un arroyo. Y sobrevive a como puede. Le responde que es un pequeño valiente. Y ha guardado a alguien especial para un caso como el suyo. A la siguiente escena. Una moto bastante fachera. Llega a la escuela primaria de Springfield. Le dice que se llama Tom. Y será su hermano mayor. Hasta tiene un casco con su nombre. Que buen cambio del papá de Bart. Homero le dice a su esposa que Bart no está molesto. Que ahora los jóvenes hacen las cosas al revés. Así que si dijo que es un mal padre. Eso quiere decir que es bueno. Su esposa le pide que hable con Bart. Pero en eso ve que tiene una deuda de 378 dólares. Con 53 centavos. Le pide a Homero que le diga cómo se lo gastó. Resulta que está en un club de discos. Los primeros costaron 10 centavos. Y ahora es bastante caro. Aunque le dice que no es eso. Que alguien ha realizado muchas llamadas al club de Gori. Resulta que Lisa ha estado haciendo estas llamadas. Aunque pidió permiso. Solo que Homero ni siquiera le hizo caso. Su madre le comenta que sabe por lo que está pasando. Que cuando ella era niña. Se enamoró de un chico famoso de revista. Lisa se burla de su madre. Así que le prohíbe que continúe haciendo estas llamadas. Ya que salen bastante caras. Pasamos al estadio de Springfield. En el día del tomate. Tom le pregunta al Bart y si su padre lo sacaba los partidos. Responde que no. Que se la pasaba jugando a las cartas. Aposto todos sus ahorros. Y lo peor es que lo perdió. 19. Tírala. 20. Tírala. 21. Tírala. 22. Él le responde que si algún día vea a ese hombre. Lo golpeará con todas sus fuerzas. Por otro lado Lisa. Va a ponerse unas gotas para el oído con el Dr. Hiver. Ya que le duele por tanto hablar por teléfono. Cuando el Dr. se va ve el teléfono. Su amor es tan grande por ese chico que le marca el club de Gory. Donde cobran 4 dólares al minuto. Y solo para escuchar repetir el nombre de Gory por mucho tiempo. El Bart y se anda poniendo chetado al igual que su hermano mayor. Luego se ponen a ver caricaturas muy fachera de los 80. En la escuela el Bart y dice que cuando crezca quiere ser piloto como Tom. Quien le prestó un arma que perturba neuronas para probarla al dedo al pobre Martin. No está muerto ¿verdad Bart? No. Pero yo no le dejaría tarea por un tiempo. Luego de Bart va el turno de mil hijos. Pero él solo lleva un caballito de juguete bastante aburrido. Nos vamos hasta la casa de retiro. El abuelo le dice a Lisa que le gusta mucho que haya llegado de visitas. Que sabe que los jóvenes creen que los viejos son aburridos. Pero que le demostrará que no es así. Aunque en corto se queda dormido. Lisa aprovecha para tomar el teléfono. Y marcarle el amor de su vida. Un rato después Bart le dice a Homero que iba al día de campos de padre e hijos. En la escuela Lisa se ofrece para acomodar todo el inventario. Cosa que tiene muy feliz a Skinner. Porque va a poder quitar a trabajadores del presupuesto escolar. De repente escucha como alguien marca por teléfono. Resulta que Lisa está marcando el club de Gory. Pero es descubierta por el enojado Skinner. El Bart anda volando muy a gusto con su hermano. Pero le dice que estaba pensando. Y cree que hay otros niños que lo necesitan más. Bart quisiera besarte. Pero las reglas de los hermanos mayores lo prohíben estrictamente. Agrega que nadie lo necesita más. Que un niño con sus trágicos antecedentes. Que no esté diciendo tonterías. Lo malo es que Homero lo ve con su hermano. Por lo que al llegar a casa le está esperando. Hola hijo. ¿Dónde has estado? Responde que jugando con hijos. Le grita que no es cierto. Que ha estado paseando con un idiota petulante mayor. Que le dijo la verdad. Comenta que si es así. Pero que no se lo tome tan a pecho. Pero Homero está demasiado enojado. Le grita que ha lastimado su corazón. Bart le pregunta que si qué piensa hacer. Responde que se vengará. A la siguiente escena va a buscar un hermanito menor. Le pregunta que si para qué quiere a uno. No digas venganza. No digas venganza. ¿Venganza? Lo bueno es que la venganza es un buen motivo. Así que queda aceptado. Le enseña a los chicos que quieren tener un hermano mayor. Feo. Flaco. Cara de perro. Caco. Luego de un rato ve que un pequeño entra. Y dice que ese pobre y triste infante es el indicado. Por otro lado Bart le dice a Lisa que la única forma de resolver su problema. Es paso a paso. Si llega a la medianoche y no ha llamado. Habrá dado el primer paso. Esquina le agrega que debe hacerle caso a su madre. Que él tiene toda la que tiene. Gracias a la suya. Ya que siempre lo está vigilando. Nunca le quita la mirada de encima. Incluso en ese momento lo está viendo desde la ventana. Lo regaña hasta distancia. Por lo que mejor deciden irse. Homero llega a un barrio bastante pero bastante feo. Ahí se encuentra con Pepe. Le dice que su vida mejorará desde ese momento. Luego de eso se van por un helado. Ahí le cuenta que Bart es bastante malo con él. Que es demasiado rebelde. Hijo quiero que sepas que yo te quiero mucho. ¡Cállate! En casa le dice que si presiona ese botón. La cochera se abre por arte de magia. Lo malo es que se traba. Y tiene que pegarle unos buenos golpes. El chico le dice que todas sus noches son tristes. Que se le ha pasado en la ciudad. Y quisiera ver las estrellas. Por lo que se queda con él. Homero le dice el nombre de cada una de las estrellas que hay. Por lo que el chico le dice que es brillante. Que es muy inteligente. Te quiero papá Homero. Yo te quiero a ti Pedro. Pepe. Pepe. Por otro lado Lisa está muy estresada. Ya que quiere llamarle el amor de su vida. Todo en el lugar lo hace pensar en escuchar su voz. Se está volviendo completamente loca. Todo ese ruido le estresa. Hasta que. ¡Tienes que estar marcando ese teléfono! Esa noche se siente mal. Al amanecer su madre va a buscarla. Pero ya no está en la habitación. Resulta que le marcó por toda la noche. Lo que pone triste a March. Aunque realmente no estaba llamando. Logró aguantar. Lo logré. Homero es un nuevo hijo. Ven a Tom y Dally. En los vuelos fatales. Donde todo sale bastante mal para el pobre gato. Una vez de vuelta en casa. Bar le pregunta por su patineta. Responde que se la regaló a Pepe. Su nuevo hermanito menor. Bar le grita que no le importa. Que Tom es mucho mejor padre que él. Que ya ni siquiera lo necesita. Eso pone muy mal a Homero. Le pide que recuerde como era feliz. Cuando lo mecía en el columpio. Pero responde que no se divertía. Solo fingía. Y le enseña como lo hacía. Eso lo decepciona mucho. Hasta se va corriendo bastante triste. Pasamos al día del hermano mayor. Homero va con Pepe. Y Bart y con Tom. Él le dice a Bar que las ballenas no son peces. Son mamíferos al igual que el ser humano. Aunque Homero dice que eso no es cierto. Que ese tipo solo sabe decir pura pendejada. Luego se van a alimentar a los delfines. Aunque se pone a jugar. Ya que dice que todos los delfines son estúpidos. Hasta que le roban su salchicha. Y como se pone el pedo. Tiene que ser detenido. Bar lo ve. Y prefiere esconderse. Pero aún así lo encuentra. En eso checa a Tom. Le dice a Bar que no debe hablar con extraños. Donde que no es un extraño. Que él es el padre de ese chico. ¿Su padre? Así es. ¿Y tú quién eres? Luego de ese puñetazo. Homero se pone a las pilas. La pelea se pone bastante buena. Obviamente el buen Homero es muy tramposo. Lou le dice al jefe que hay un pleito en el día de los hermanos. En la noticia se informan. Que se ha desatado una pelea en el acuario. Pasamos a la batalla. Ahora están en el centro de Springfield. Homero está fuera de control rompiendo a todo. Caen hasta por un precipicio. Llegan al cañón de Springfield. Luego a la capital. Y nada que se cansan. Hasta que desafortunadamente el pobre Homero pierde. Esto es más doloroso de lo que parece. Bar le pide disculpas. Agrega que no quería que le pasara nada malo. Al apartom le dice a Pepe. Que ahora debe buscar otro hermano menor. Y Pepe un hermano mayor. Los dos están muy tristes. Porque ya no tienen a nadie. Así que mejor se van. Bar les dice que tiene una gran idea. Que ellos podrían ser hermanos. Y esa idea sí les agrada. Ambos son muy felices. Y se van caminando al caer del atardecer. Una vez de vuelta en casa. Bar y Homero ya se llevan bien. El Barty le pide que por favor. Le enseñe a usar sus trampas en peleas. Y se quedan juntos toda la noche. Hablando sobre eso. Terminándose con esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.